Y hace algunos minutos se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta CADEM que revelaron también un nuevo aumento de la opción rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Creció del 46 al 51%, mientras que la prueba baja para quedar en 33%, una diferencia de 18 puntos entre ambas opciones, la mayor diferencia desde que se realiza esta medición. La misma encuesta también revela una nueva caída en la aprobación al gobierno del presidente Boric que llega al 34% contra un 59% que desaprueba su gestión, pierde por lo tanto los puntos que había ganado el presidente después de la cuenta pública y nuevamente se reafirma que el apoyo al gobierno y a la aprobación de la nueva constitución suelen ir de la mano. Cuando uno sube, el otro sube y cuando baja la aprobación al gobierno, como está ocurriendo esta semana, también baja la aprobación a la nueva constitución.